Mi nombre es Iván Choc Castillo y soy peleador de las 155 libras. Esta pelea en cambio de división a las 155 libras nos va a traer nuevas oportunidades de trabajo internacionalmente. Espero de mi rival que sea una pelea dura, que no he entendido que así lo es. Siempre va hacia el frente proponiendo, entonces nos estamos preparando muy fuerte para eso. 15 de abril en el gimnasio Oscar Tigre García, espero contar con su apoyo. XF5 les trae una cartelera de talla internacional, los esperamos, no se lo pueden perder. ¡Gracias!